Tú eres santo, santo, cordero de Dios, eres digno de toda adoración, no hay nada de nadie que pueda igualarse a ti. Aleluya, cántalo con nosotros porque el Espíritu Santo está en este lugar, Él es incomparable y nada se compara a la grandeza de nuestro Padre Celestial. Si usted no está sintiendo ese beso de gloria de parte del Señor en esta mañana, déjame decirle que no es lo que está sucediendo en este lugar, es que usted necesita darle esa devoción y esa libertad al Espíritu Santo en esta mañana. Aleluya. Vienes en la tierra y debajo de tierra habrá otro como tú. Aleluya. Padre. Y en el cielo y en la tierra, y debajo de Él habrá otro como tú. Toma todo el control Toma esta nación Hace falta tu dirección Oh Señor, toma tu posición Toma tu creación Declaramos que abres los cielos Dios toma todo el control Toma esta nación Hace falta tu dirección Oh Señor, toma tu posición Toma tu creación Declaramos que abres los cielos Abre 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 los cielos ¡Abre los cielos!